Hola buenos días, se acuerdan que les había dicho que iba a hacer algo con un cuadro que estaba yo misma forrando y después lo iba a poner algo bíblico, pues ahora ya lo terminé y aquí está mi cuadrito Creo que se va a ver bonito ya, cuidado, adentro de mi casa, voy a poner la pilla así, para mostrarlo, no se va a mirar Si me amáis, guardad mis mandamientos, iba a ser manuscrito pero a mi me está un poco difícil en la tela, pero por fin quedó y se ve padre Miren mi vecino está jugando En esta tardecita de sábado, precioso, y pues si, voy a hacer más, ya tengo abierto ¡Ah! Se me cayó mi cámara Pero ya, ya terminé, ya tengo preparados los cuadros Para terminar, para empezar a forrar, digo, y después a ver versículos bíblicos Que no es que adoremos el sábado, sino que es un mandamiento de Dios guardarlo para poder... Lea a Nexodo 28, ahí les voy a hablar a lo que me refiero, es un mandamiento de Dios Y pues está precioso el día, ya saben que a mi me cocina estar aquí afuera Y ya están los días ricos Y pues, gracias a Dios, todos bendecidos Feliz sábado, esta tardecita de sábado Y ya los bendiga Bye No, es que tengo frío, miren, tengo mis botitas Porque tengo frío en mis pies Estoy friolento Feliciones A ver, una toma de una planta Para que también me vire bonita Vamos a mezclar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.